Ten mucho cuidado, esas personas se dedican a andar asaltando, alerta, cuidado, andan asaltando por la colonia San Juan, el puente Morelos y ojo de agua, tengan precaución ciudadanos de San Martín Texmelucan, ya que estas personas se dedican a quitar motos, motonetas, celulares a mano armada. Ten mucho cuidado, esto es en San Martín Texmelucan y sus poblaciones cercanas, si los conoces puedes denunciarlo de manera anónima, también nos hacen llegar esta fotografía de esa persona, que tiene arma de fuego y está asaltando en las calles de la Santísima, se viste como velador y cuando se acerca alguien a hacerle una pregunta se hace pasar por ebrio. Véanlo, conózcanlo, esto es en San Martín Texmelucan, tengan mucho cuidado ya que esa persona porta un arma de fuego y se dedica a estar asaltando, normalmente lo han visto en las calles de la Santísima y el centro de San Martín Texmelucan. En operativo de seguridad, la policía de San Martín Texmelucan logra la detención de una mujer que contaba con orden de aprehensión. En un operativo de seguridad y vigilancia, la policía municipal de San Martín Texmelucan logró la detención de Brenda y de Martín, quienes presuntamente se dedicaban a estar asaltando y contactaban a sus víctimas por medio de Facebook. Los hechos se suscitaron en la zona del Asta Bandera, mientras se llevaba a cabo un dispositivo de seguridad y vigilancia. Se logró el aseguramiento mientras viajaban a bordo de una camioneta color blanco. Cuando se llevó a cabo un chequeo físico, se encontró que estaban en posesión de 53 bolsas transparentes que contenían una sustancia traslúcida, con características a droga conocida como cristal. Por lo que Brenda quedó a cargo de los elementos de la Fiscalía del Estado para dar cumplimiento a la orden de aprehensión pendiente por un delito de robo agravado. El gobierno municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de Tránsito Municipal, refrenda su compromiso con los ciudadanos de San Martín Texmelucan. Entre otras noticias, nos hacen llegar esta información. Este lunes, en pleno centro de San Martín Texmelucan, sujetos armados robaron una camioneta que entregaba mercancía a negocios de San Martín Texmelucan. Los asaltantes robaron la unidad Ford Picot con placas del Estado. Se llevó a cabo en el cruce de las calles Reforma y 16 de septiembre en el centro de San Martín Texmelucan. En el lugar, los delincuentes amagaron y sometieron a los tripulantes de la camioneta, a quienes luego los abandonaron. Si tienes información de esta camioneta, por favor, haznos llegar para poder localizar esta camioneta, ya que por el momento se encuentra desaparecida esta unidad. Entre otras noticias, un hombre le dieron una fuerte golpiza. A través de varios grupos de WhatsApp se ha hecho viral un video en donde se puede observar cómo golpean a este hombre, incluso ya estando inconsciente en el suelo. No obstante, con la golpiza todavía le pasan una motocicleta por encima. Hasta el momento no se sabe cuál fue el motivo de la pelea. Lo único que se sabe es que fue afuera de la unidad San Juan en San Martín Texmelucan. El hombre que se ve en el video golpeando podría ser un potencial asesino. Eso nos deja como lección evitar peleas innecesarias que pueden terminar con incluso la muerte. Hasta el momento se espera el comunicado del Ayuntamiento Municipal para esclarecer el motivo de estos lamentables hechos. Esto sucedió en San Martín Texmelucan. Si deseas estar informado de lo que sucede en San Martín Texmelucan y sus 11 juntas auxiliares, te invito a suscribirte a este canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!